Están viendo imágenes de las grabaciones que han dado inicio de una tremenda producción de Telemundo donde nuestra querida Blanca Soto, que recientemente firmó un contrato de exclusividad con nuestra cadena, será la protagonista. Ella empieza a trabajar en este nuevo proyecto y se trata nada menos que de Señora Acero. Hace unos días, Azucena Cierco viajó hasta México para hablar con ella. Ahora, ha sido un reto porque tienes que aprender a hacer un montón de cosas para interpretar a este personaje. No, nada más me toca matar a dos que tres personas y así. Ser mala, mala y buena, buena también. No, mira, sí es bien difícil, la verdad, porque no es villana, obvio que no, pero es una persona que la vida le da sorpresas, ¿no? Y cuando crea que tiene un mundo de felicidad, se le cae, se le derrumba, entonces tiene que salir adelante. Te vi feliz escuchando tu corrido, un corrido que ha sido inspirado precisamente en tu novela y en tu personaje y en ti. La verdad es que lo escucho igual que tú, así que se me puso la piel chinita y estoy súper contenta. Sí, todos los actores estaban ¡guau! Todo el elenco fascinado, entonces Dios quiera ser un gran éxito. Bueno, va a ser un gran éxito, aquí está Susana Cierco que llevó a cabo la entrevista y nos cuenta que nos vamos a enganchar tremendamente. Uy, tremendo María, además precisamente hablaba Blanquita de un corrido, que eso los tengo a todos ustedes en exclusiva muy pronto, ¿de qué se trata? Porque una muy famosa agrupación, de hecho una de mis favoritas es la que es encargada de interpretar este corrido que estoy segura que también nos va a enganchar más a la novela. Déjame empezar a adivinar después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!